Black is black, I want my money back. Llegamos al Black Friday en medio de fuertes caídas en los mercados. Sí, ¿será una oportunidad para aprovechar las rebajas o es una cosa más seria? Lo vamos a analizar en este Finet Week. Maite López y Vicente Varo. Vaya días en el mercado, Wall Street en rojo. Sí, Europa ha caído ya hasta cerca de mínimos anuales, las bolsas europeas. Desplome brutal, considerable en el petróleo. Sí, mayor todavía, mucho mayor todavía para el bitcóin y para las criptodivisas. Y los precios de los bonos también, cayendo. Sí, cayendo también los precios de los bonos, la verdad es que no hay refugio. Parece Vicente que la rebaja es que el Black Friday también ha llegado al mercado, ¿no? Sí, y no nos referimos solo a las promociones que algunas entidades financieras también están lanzando estos días. Por ejemplo, hemos conocido esta semana la Renta 4 Banco. Renta 4 Banco que va a ofrecer 10 acciones gratis del banco, aquellos que realicen aportaciones iguales o superiores a 4.000 euros entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Los que estéis interesados podéis saber más en la descripción del vídeo. Nos referimos a si estamos ante una buena oportunidad o no de comprar a buenos precios o si es mejor esperar a las terceras o a las cuartas rebajas en el mercado. Sí, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cómo lo veis vosotros? Vaso medio lleno. Argumentos para los que quieren ver el vaso medio lleno. Primero, la estacionalidad del año. Entramos en la parte en la que los mercados lo suelen hacer bien. Primero, con el rally de acción de gracias, que se llama el mini rally, que suele ser lo que ocurre entre el día anterior, acción de gracias, y el día posterior. Es curioso, pero en 35 de los últimos 36 años, el comportamiento ha sido positivo de Wall Street en la suma de esos dos días. Entonces, se atribuye un poco al espíritu festivo, al espíritu de no sé qué, también que las compañías, como son días de mucho consumo, suelen elevar las previsiones. Pero no es el único rally, ¿no? ¿Entramos en una fase? Sí, es verdad. Ya conecta con lo que llaman rally de Papá Noel, que es que efectivamente, esta subida que se inicia ahora, pues sigue y suele haber unas semanas muy buenas hasta que prácticamente ya acaba el año. Y luego, además, muchas veces se engancha también con el principio del año siguiente. O sea, la mejor época tradicional, que no tiene por qué repetirse, de los mercados, suele ser entre noviembre, más o menos, y marzo-abril. Entonces, los que están optimistas recuerdan esto, que entramos en un buen momento habitual de mercado. Vale, vale. Pero para los que ven el vaso medio vacío, hay otros tantos argumentos, como por ejemplo, la cantidad de compañías, y no pequeñas compañías precisamente, Vicente, sino grandes, que están empezando a decir, uno, o que sus números no eran los que esperaba el mercado, porque esperaban más los analistas, o que no van a llegar a lo que habían dicho antes, que iban a ganar este 2018, lo que se llama un profit warring, revisar a la baja las previsiones o los objetivos. No, de hecho, yo no era consciente de que eran tantas y de tanto volumen hasta que lo he visto en un post que ha subido Maite, que cuenta precisamente las principales y lo que han dicho. O sea, que es muy interesante, os recomiendo que lo veáis. Sí, algunas son casos particulares por haber hecho una adquisición y demás, y en otros casos aluden a la incertidumbre económica y a la situación de la economía. Y en este sentido hemos conocido una noticia también últimamente de vaso medio vacío. Sí, también a mí me sorprendió cuando lo veí, por lo menos, el PIB de Alemania, que se contrajo en el tercer trimestre del año, una caída de 0,2, hay gente que vive temporal y debido a determinadas circunstancias, pero la realidad es que ha habido una contracción en la locomotora de la economía europea en tiempos de Brexit, o sea que interesante esto también. Sí, además de fondo está la advertencia de muchos economistas, incluso gestores, que advierten de que el ciclo económico ya está maduro y con él quizá el ciclo alcista más largo de la historia, de la bolsa. Sí, sí, y si entramos en un entorno que nos acerque a la recesión económica, que nos acerque a un periodo de menor crecimiento o directamente crecimiento negativo o caída de crecimiento, por decirlo bien, pues eso también podría redundar en impagos en los bonos, impagos en los precios de los bonos. ¿Por eso hemos visto esta tensión estos últimos días? Por eso, por eso, efectivamente, es lo que estamos viendo, ¿no? Empieza a descontarse eso que habrá compañías que no puedan pagar la deuda. Bueno, lo que sí es verdad, ponga aquí su excusa de por qué ha caído la bolsa o por qué este año está siendo tan complicado, porque argumentos y motivos hay tantos como caídas, ¿no? Como contábamos en FINEX estos días, pero sí es verdad lo que decimos, que llevamos 10 años de mercado alcista imparable, que ahí lo comentábamos esta mañana, una generación de inversores que no conoce lo que son las caídas. Correcto, hay gente que lleva 6, 7, 8 años en mercado y ha visto todo el rato subir y, bueno, pues periódicamente pasa esto, ¿no? Precisamente, esta generación, o de lo que llevamos más tiempo, que se nos puede olvidar, pensamos que las rentabilidades que hemos visto recientes, lo que proyectamos de los últimos años, va a ser para siempre, que vamos a tener rentabilidades cercanas al 10%, anuales, de media y tal, y eso es extraño. Vale, entonces vamos a dejar el vaso y en lugar de pensar si está medio lleno, medio vacío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso, lo primero es ajustar nuestras perspectivas de rentabilidad. De verdad, había una encuesta de Sroders y otra que hicimos también desde Finet, que decía una cosa muy parecida, que era más del 80% de los inversores creían que iban a ganar más de un 5% anual de media los próximos años y un porcentaje bastante significativo, más de un 10% y más de un 12%. Lo primero es ajustar las perspectivas, precisamente también Sroders, en un informe que veíamos esta semana, decía que las rentabilidades esperadas, si uno proyecta beneficios y tipos de interés, son mucho menores y van a ser mucho menores. En resumen, que es cada uno, igual que en la vida real, quien tiene que mirar o valorar si comprar en estas rebajas o esperar pensando que va a haber segundas y terceras rebajas o incluso taras. Pues nada, lo seguiremos en los próximos episodios de Finet Week en las próximas semanas. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.